hola qué tal chicos bienvenidos estábamos en un vídeo más bueno 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 ahora sí chicos empezamos con esta predicción entre el todo tejan verse el manchester unaiter el día de hoy chicos se va a jugar a las 4 de 45 de la tarde hora jardina de la tarde obviamente aclaré vacil aclaré nace porque lo voy a repetir pero bueno este por la premia league veremos la energía al día de hoy para ellos dos para ellos los rivales tal que va a estar los dejan jugando en su propia cancha estará de local y un manchester unaiter que estará de visitante y veremos no macheter unaiter que quedó afuera no sé de qué era chicos yo no veo los partidos sinceramente no veo los partidos de ningún lado yo sólo ven yo solamente veo los partidos de la sub 17 de jardín así cuando y a veces cuando veo los partidos de boca júnior para los veo todos los días mejor dicho cuando juega este yo a veces cuando porque a veces cuando juegan y no todos los días juegan me entendieron no bueno todo así de la premia league no veo ni él ni el psg no veo nada soy aburrido bueno muchos de ustedes me dicen genio bueno yo digo que hay listo porque yo la verdad no veo los partidos no veo los partidos porque si veo los partidos como que es que igual chicos yo no miro nada tranquilo yo solo tengo pensado lo que yo estoy haciendo y yo sé lo que hago también puedo equivocar siempre los vídeos lo digo me puedo equivocar obviamente que sí bueno es que me voy a conectar bueno ahora sí ahora vamos todos dejará a la izquierda manchito con éter a la derecha esto es predicción tarot energías como le quieran decir que de su casa ahora veremos energías para este partido el total a la izquierda manchito un éter a la derecha a las 4 45 de la tarde hora jardina premier league un partido muy muy supenso un partido también podremos ser equilibrado un partido picante veremos para que el lado es la victoria manchito un éter a la derecha a la izquierda del todo teján todo teján de local y el machito un éter de visitante veremos esto es predicción derecho al revés cartas positivas cartas negativas veremos queremos que nos sale a la izquierda recuerden que estará el todo teján y a la derecha estará el mancheter un éter por la premia lica a las 4 45 de la tarde hora jardina veremos 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 no sale a ver a ver a ver a ver suscríbase si sos nuevo nueva ojalá no se escucha la música se escucha el fondo porque literal porque me va a dar un copyright sabes cómo no igual creo que igual se escucha despacio así que su arte suerte tengo así que mucho no se va a escuchar creo más que yo hablo como un charlatán así que bueno me voy a conectar de vuelta al todo tejan a la izquierda el macheter un éter a la derecha veremos que nos salen derecho al revés cartas positivas cartas negativas premia lica a las 4 45 horas jardina premia lica derecho al revés cartas positivas cartas negativas mezclé rápido y mezclé bien si no me equivoco a ver a ver a ver que nos salen el todo tejan a la izquierda del macheter un éter a la derecha esa voló una carta no pasó nada ahora sí chicos veremos quién es el ganador lo ha habido trato de hacerlo rápido ya que muchos de ustedes se aburren se aburren en el sentido de de ver el vídeo completo ya que muchos de ustedes no están acostumbrados a ver los vídeos completos por aburrimiento a veces lo adelanta los vídeos ya los conozco pero bueno así se queda hasta el final del vídeo se lo agradece un montón bueno recuerden que a la izquierda estará al lado del equipo del del todo tejan y a la derecha estará el manchester united vuelvo a repetir un partido suspenso el comodín para el lado del manchester united y veo muchas cartas negativas para los dos pero pero veremos no esto no me significa nada bueno y nada malo bueno bueno veremos veremos en este primer tiempo veo un primer tiempo carta negativa y carta positiva y entre comillas bueno dos cartas negativas para lado del del todo tejan el 12 de oro y el mueve de copas nueve copas me hará un equipo perdido un equipo que va a estar con inseguridades va a estar con la defensa inactiva defensa inactiva sería un equipo que no va a estar conforme no va a estar firme no podríamos decirlo y el 12 de oro una carta de desperdicio de goles desaprovechando los de las oportunidades no desaprovechando los goles y un manchester united un día de copa un día de copa de una carta engañosa esa carta engañosa podría ser de un equipo cuando man en este primer tiempo para el lado del manchester united un manchester united que va a mejorar no va a recuperar por lo que me dice acá el día de oro y de oro me hará una carta de de este primer tiempo mejorando aprovechando las oportunidades y el cuatro de espada el cuatro espada me habla de este primer tiempo un empate no que podría ser uno a uno o dos a dos para el lado de los dos no en este primer tiempo podría haber un empate uno a uno dos dos a dos y el ocho de oro para el lado del equipo del del todo de tejam es un ocho de oro que podría ser un equipo que va a tratar de seguir adelante va a tratar de depresionar va a tratar de dominar no y estas cartas me habla de un equipo de que dejando todo eso va a aprovechar las oportunidades que poco tiene no porque veo que va a desperdiciar una oportunidad veremos si esas oportunidades que desperdició mucho y les quedan las pocas oportunidades bueno veremos si la aprovecha me parece que si la aprovecha porque me habla de un empate en este primer tiempo de uno a uno o dos a dos incluso puede ver un cero a cero bueno veremos para este segundo tiempo que recuerden que a la izquierda estará al lado del equipo de del todo tejam y a la derecha estará el manchester united bueno este en este segundo tiempo podríamos hablar de un ocho de copas no un ocho de copas para el todo tejam un ocho de copas que podría ser un equipo que va a tratar de levantar va a tratar de dominar pero aunque domine es una carta también chicos de de perdido en este segundo también en este segundo tiempo lo veo perdido pero ojo porque me salió el siete de oro y el uno de espada estas dos cartas podría hablarme de un equipo que podría ser el los cambios lo ha funcionar veremos en los cambios para el lado del todo teja la ayuda no y el uno de espada podría ser el arquero no no sé que creo que si no me equivoco ataja el libro bueno veremos si el libro está firme está como héroe podríamos decirlo no veremos si el libro está como en héroe por lo que me indica acá el uno no el uno de espada como ven el uno es el arquero veremos si el arquero está firme está como seguro en este segundo tiempo y bueno y salvando al equipo veremos si lo salva el dibujo podría dar una ocasión de un empate en este momento ya que el dibujo salva una y dos está como un héroe bueno veremos este segundo tiempo parado en el Manchester United un 7 de espada un 7 de espada un equipo de salir adelante presionar buscar dominar incluso también chicos en este segundo tiempo podríamos hablar de otro gol más para el lado del Manchester United podría ser 2 a 1 3 a 2 o incluso podría ser 1 a 0 en este segundo tiempo para el lado del Manchester United llevándose la victoria pero acá el 4 de basto por ahí nada también chicos de un empate podemos hablar de un primer tiempo yendo un empate 1 a 1 y también este segundo tiempo podría ser un empate de 2 a 2 podría ser en el segundo tiempo que termine ganando el lado del equipo del del todo tejado bueno el match de tribunales te lo termina empatando este un pego un partido de empate no pego un partido ahí como dije no un partido de equilibrado un partido suspenso ahora voy a ser el ganador o incluso la victoria el empate veremos quién se lo lleva acá me va a definir las cartas me va a definir el ganador y el porqué no bueno veremos en este en este momento si hablamos de victoria por mínima diferencia podríamos hablar con solamente aunque me salió esta carta negativas y esta también bueno podríamos hablar más de victoria del lado de Manchester United podríamos hablar de una remontada que podría ser un 3 a 2 o 2 a 1 por qué razón porque me salieron cartas fundamentales que son cartas de 11 de basto y el 11 de espada y el 12 de espada también que son cartas de rey son cartas de que podríamos ser cartas muy extremas positivas y esta carta me podría hablar de un equipo fundamental que pueda ayudar al equipo en los cambios podría ayudar muchas cosas más el 1 de oro podría ser un gol anulado por el bar el 3 de espada que le salió para el lado del equipo del Manchester United podría ser un 2 a 1 es una carta muy buena que le salió al Manchester United son cartas que va a ayudar mucho el 11 de oro aprovechando las oportunidades si hablamos de aprovechar las oportunidades podríamos hablar más para el lado del Manchester United que también le salió el 11, el 11 de basto, el 11 de espada la victoria en este momento podríamos hablar más para el lado del Manchester United por poquito podríamos hablar por el 5% de oportunidades que se lleve la victoria y un y bueno, y un lado del equipo del Tottenham empatando ahí en los últimos minutos es un partido ahí chicos el 1 de basto un equipo brillante para qué lado es, no lo sabemos veremos quién ilumina a quién o por ahí me habla de un arquero por eso digo, si el Ibu está firme podremos hablar de un empate 1 a 1, 2 a 2 por eso digo chicos le salió otro comodín y va, no le salió otro sino que le salió ahora para el Tottenham si chicos por ahí me quedo con un empate pero me voy a hay un empate hay un empate pero la victoria es más para el lado del Manchester United con el 5% que tenga ahí y el 95% de un empate me voy a quedar con un empate de 95% para el lado del equipo del Manchester United vs el Tottenham y Tottenham vs el Manchester United para haber un empate de 1 a 1 2 a 2 o 3 a 3 incluso puede pasar porque un partido de gol es un partido equilibrado podría haber una remontada ahí entre cualquiera de los dos porque hay uno gol y después el otro y el otro y así ocasionalmente bueno habrá un empate entre ellos dos por ahí se hablamos de victoria para el lado del Manchester United nos vemos en la siguiente previsión chau 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 ¡Suscríbete!